Hoy arrancó en el Tierra para Todos, ya era un compromiso asumido por el intendente Damián Viz, así que bueno, por suerte hoy ya el transporte público va a ingresar ya al barrio Tierra para Todos, aparte la extensión de horario que había un pedido de las escuelas que dictan clase en el turno noche. Seguramente cuando lleguen las garitas ya la van a tener más claro, pero bueno, el vecino de Rawson ya más o menos sabe cuáles son las paradas, de todas maneras hay un arreglo con la empresa que aquel vecino que esté en la calle que sea y pida el transporte que se tenga, lo va a hacer. Hay un pedido de las 120 viviendas también que lo vamos a ver, lo vamos a analizar, hay un pedido del barrio La Isla también, hay varios pedidos que lo vamos a ir analizando. Nosotros tenemos previsto con el subsecretario Becerra hacer una visita al barrio, más precisamente al Grim. Vamos a hacer una visita y vamos a ver si planteamos una situación de extensión de horario porque si no me equivoco el Grim creo que está hasta las 11 de la noche, si no me equivoco, bueno, la idea es que quede una guardia mínima toda la madrugada y pueda recibir denuncia o requerimiento no solamente del área 12 sino del Tierra para Todos también. Esta semana ya arrancaríamos con el programa de pago. Las fechas serían, primer tramo el martes 7, segundo tramo viernes 10 y el tercer tramo el martes 14.